¡No! ¡Esa! ¿Está bien? ¡No ve que usted lo va! ¡Déjame, déjame! ¡Hace que tengo otro chorro! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Escúchame, si no se ponen las pilas, acá se pudre todo, ¿entiende? ¡Alfredo! ¿Pero qué lento es? ¡Qué poco cine tiene! Voy a tratar de sacar a los rehenes por atrás. Tenga cuidado, mire que todos los ladrones no se andan con chiquititas. No se preocupen, muñeca. Coraje. ¡Alfredo! Martín, ¿qué haces acá? ¡Que van a matar! ¡Métete para abajo! ¡Oíme! ¡Vamos a sacar a todos por atrás! ¡Mientras nosotros los distraemos! ¡Lo único que me falta convertirme en él! ¡Vete volvete loco! ¡Está en la boca! ¡Ahí se lo sé! ¿Dónde está el chorro? ¡Están atrás! ¿Y la monita? ¡Está esperando atrás! ¿Qué pretende usted de mí? ¡Que estos todos! ¡Que estos todos son las pibas boletas! ¡Todos quietos! ¡Todos quietos! ¡Yo la voy a traear! ¡Tenemos el fe! ¡Escuchemos loco! ¡Entréguense, tranquila! ¡Estréguense! ¡Pará! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Escuchame eso! ¡No va para más! ¡Bueno, pero no te lo hubieses! ¡ballarte la boca! ¡Cállate la boca! ¡Pará loco, yo tengo familia, hijo! ¡Yo me entrego! ¡Pará maricón... ¡¿Qué haces?! ¡Pará! ¡Escuchame! Vos dase un paso más, te juro que te lleno de plomos. Lo único que quiero es que me des a la red. ¡Vamos a entrar! Ah, no me digas, querés algo más, flaco, algo más. Quédate quieto, te digo. Ahí está la policía afuera, no te va a pasar nada si te entregás. Te juro que la mato, la mato, la mato. Oíme, tengo un avión, tengo plata, te doy lo que quieras. Ah, sí, que ya te la buscas, flaco, porque los hago fiamblaros juntitos, ¿ves? Y ahora me la ves y van a la piba. ¿Estás bien? Ahora no, por favor, ahora no. Fue una situación muy espantosa, muy horrible. ¡Un beso a nieve, diga que estoy bien! Ahora no, por favor. Oíme, ¿cómo estás? Y un cachito julepiada todavía, pero bien, ¿eh? Qué equipo, ¿eh? Sí, no, no, vení para acá. Oíme. Sí. Son muy valientes. ¿Verdad también las tiene bien puestas? ¡Qué manera de mandarse! Sí, es que cuando vi que te agarraban. ¿Y te llegan a hacer algo a vos y yo me muero? Sí. Mi amor, mi amor, mi amor. Ay, mi amor, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Estás bien? Sí, sí, quedate tranquilo. Mi amor, ¿crees que te mataban ahí adentro? Sí. Vamos. No, estamos bien. Vamos. Estamos muy bien. Estoy con el auto, vamos, gordo. Ah, bueno, sí, escúchame. Oíme, vamos a llevar a la bonita. ¿A quién? No, vamos, vamos. Bonita. Vení que te llevo a tu casa. ¿Estás bien? Es que eso caga, ¿no? Bueno, mi amor. Menos mal que ni los chicos ni yo supimos nada. ¿Estás bien, Martín? Sí, 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 Rosita, sí. ¿Los chicos? Arriba. ¿Qué les parece si les preparo una rica comidita? Así se olvidan del mal trago. No, 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 no. Eh, Connie, yo no sé si voy a tener ganas de ir a comer afuera. Ah, yo tampoco tengo ganas de ir a comer afuera. Ah, ya sé. Ay, tengo una receta de un pollo que me dio una amiga mía, Lizzie Martínez O'Barrio, que es espectacular. Un pollo Thai. Ay, hoy cocino yo. ¿Por qué no dejamos que Rosa nos cocine algo, mi amor? Vos tuviste suficiente por hoy, ¿ya? No, gordo, no, dale, quiero cocinar. No, no, me resisto e insisto. Hoy cocino yo. Connie. No me importa. Ya vengo. ¿Galejo? ¿Tenés otra idea? Rosa. Vamos, necesito que me haga de Juana. Así me alcanzan las cosas. ¡Martín! Hola, mi amor. Venga para acá. ¡Arriba! ¡Diergen, corte de algo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Listo, lo sucede, Martín! Martín, le podés decir que dejé... Perdón, perdón. ¿Qué es qué? Perdón. Me acaba de pasar algo bastante feo. Me parece que lo menos que merezco es un recibimiento en mi propia casa. Sí, perdón, Martín. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, estoy muy bien. ¿Está bien? Sí, gracias por preguntar, chico. Muy bien. ¿Estás bien? Muy bien. Me alegro. Ahora sí, ¿qué pasó? No, que... Laura, déjalo, déjalo, José. ¿Sabes lo que pasa? Que está mucho con la turca, está medio alteradito, la hormona. No dice que yo conmigo. Chico, chico, es mi amigo, este, es mi amigo. Perdón. Laurita, llevá a tu armada para arriba y después vayan a ayudar a la cocina. Vamos. Vamos a dormir. Sí, a dormir al muñequito, vamos. Sí, sí, muy bien. Tony, andate. Sí, me voy, Martín, pero quiero que quede claro que... que yo no coqueteo a nadie. Son cosas de este enfermo... Sí, andá, que... Jefe, jefe, jefe. No me digas enfermo que te arranco la... José, José. Se zarpa todo el tiempo. ¿Qué crees que te... Vos también te estás zarpando. ¿Estás yendo muy seguido al conventillo? ¿Por casa? Vos también, ¿no? Escuchame una cosa. ¿Conmigo de igual a igual? No. ¿Lo entendiste? ¿Qué pasó? No sé, parece que... que hubo quilombo con el hermano de la monita, el Kike, ¿puede ser? ¿Qué hizo? Dijeron que estafó a medio barrio y lo querían linchar. Me están tratando así, batiendo como que soy medio gato y no me gusta nada porque no es verdad eso. ¿Es que vas a un gato entero, Turca? Ay, por Dios. Si me iba bardeando, te hago la grilla. ¿Saben qué? Si van a ser peleando ustedes, yo me voy a sacar el bigote al baño. Permiso. Y no me rompa la suite, ¿eh? Porque el que rompe, paga. Martín. ¿Qué hace usted acá de nuevo? ¿Pero quién somos que yo me...? ¿La puedo seguir en otro lado? Que necesito la sapia. Buenas noches, Quesada. ¿Cómo le haces? Berlín. Un bolazo. Turca. ¿Cómo me gustaría hacer vizca para mirarlo dos veces? Turca. Claro, pero toda la amistad. Nosotras nos vamos que tenemos que llevar un café a la administración. ¿Veniste a Turca? ¿Veniste a Turca, seguí yo? ¿Veniste a Turca, seguí yo? ¿Veniste a Turca, seguí yo? Martín, a ver si nos entendemos usted y yo, por favor, se lo pido. No puede venir a mi casa cada rato. ¿Por qué? Porque usted tiene novia. Y me confunde. Yo me mando. Yo me mando. ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver un músculo! ¡Es que quiero ver! ¡Por favor, tranquilo! ¡No seas así! ¡No son las huellas! ¡No son las botanas! ¡No son las botanas! ¡No son las dos mil! ¡Contorras! Sonamos. Déjame pasar. ¿A dónde vas vos, Poncharelo? Quiero ver a la monita. Déjame pasar. A la monita no la vas a ver. No, 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 no. Esta vez te equivocaste. No, vine por tu hermano. Vine porque me contó José que le estaban pegando. José, fue otro chungo. Sí, no, no. Hizo bien en contarme. Pero como vos me habías contado que tu hermano tiene problemas, entonces yo dije, bueno, quizá lo pueda ayudar. ¿De qué manera lo puede ayudar usted? Monita, yo conozco un excelente psiquiatra. Y si el psiquiatra lo trata y le da algo para bajarlo un poco, quizá entonces vos estarías más tranquila. Martín, ¿usted realmente me quiere ayudar a mí? Sí, con toda mi alma. Entonces, por favor, váyase para su casa con su familia, que de mi familia me ocupo yo. Rosita, sentate, por favor. No, gracias. Yo ya comí. Lo que pasa es que Rosa tiene un poco de prejuicio, pero cuando prueben, van a ver, me salió espectacular, así que me tienen que decir toda la verdad. Vamos, Juanita. Eh, ¿servilletas? Muy bien, bravo, bravo. Ay, yo creo que me salió riquísimo. El que quiere más salsa le puede pedir a Rosa. Muy bien. Ah, y el que quiere puede comer con palitos. A la una, a las dos, y a las tres. ¿Y qué tal? Bueno, mi amor. Yo tengo un rico arrocito. Vení, vení a la cocina conmigo, vení. No, claro, lo que pasa es que es muy chiquita. Es un plato muy sofisticado, pero que en realidad le tendría que haber preparado una milanesa o algo, algo más fácil. Bueno, sí, algo sofisticado para ella. Una hamburguesa. Sí, sí. Chicos. Chicos, por favor. Espectacular. Me encanta. Chicos, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Disculpa, ¿eh? Pero no puedo tragar. José. Es un asco esto. ¿Qué querés que le hagas? José. ¿Qué comías? ¿Caviar en el hogar? No, caviar, pero tampoco gato muerto. Te pido, por favor. Mi amor, mi amor, mírame, mirame. Mi amor, mírame. Mírame, por favor. Mira, mira, mira. ¿Te gustó, mi amor? Quizá con un poco de salsa de soja, va a estar increíble y las papas. ¿Papa? Martín, no la dibujes más. Esto está vivo. José no se asoció. No lo salva a nadie. No se asoció. Mi amor, mi amor, mi amor. Escuchame, mi amor. Somos grandes, José. Pedí pizza. Mi amor. Pedí pizza. Connie. Connie. Connie, no, no, no. Chiquita, no, 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 no. Mi amor, mi amor. Hago todo mal. No, no digas eso. Todo mal. No digas eso, mi amor. Me esfuerzo mucho. Te juro que yo quiero hacer la cosa bien, pero no sé cómo se hace. Me maté haciendo ese pollo, gordo. Y vos te piensas que yo no me di cuenta que no te gustó. No quiero que llores por eso, Connie. Préntame un pañuelo. Tengo. Bueno. Bueno. Gracias. Bueno, mi amor. Está bien, yo no seré la mejor cocinera del mundo, mi amor, pero las cosas se van aprendiendo de a poco. Todo tiene su proceso. No. Y yo no puedo hacer todo bien, todo bien. Te juro que no sé. ¿Sabés lo que pasa? Es que vos estás tratando de hacer algo que no sos y yo te quiero como vos sos. ¿Eh? ¿De verdad vos te gusta como soy yo? Pero, mi amor. ¿Pero de verdad te gusta como soy yo? ¿De quién me enamoré yo? ¿De mí? ¿De mí? ¿Y quién es mi novia? Yo. ¿Y quién es mi rubia espectacular? Ay, mi amor. ¿Qué? Yo no te quiero perder. Vos no me vas a perder. ¿Eh? Vos no. Vos no. Vos no. Vos no. Vos no más lindos. Vos no. Vos no. Vos no. Te amo. Vos no. Pero te amo mucho. Vos no. Te juro que te amo muchísimo. Me están matando. Según los estudios, si compramos esos terrenos ahora y construimos en cinco años, triplicamos la... Martín. Permiso. Acá te traigo los cafés ya que me pediste. Sí. Muchas gracias. ¿La monita? Ah, la monita se fue hasta la administración, pero si a vos te gusta que te lo traiga ella, viste yo. No, 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 Kimberly, no, está muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Un ratito sin verla y ya la extrañás? No, ¿qué pasa? Vos también estás en esa. ¿En qué? En esa, en la de decir y opinar cosas que no son, viejo. Acá todo el mundo parece que tiene ganas de opinar que entre la monita y yo pasa algo. Y no pasa nada. No, no pasa nada. Así que encargate de que la gente trabaje en lo que tiene que trabajar y no opine más. Porque la monita, tarde o temprano, va a escuchar algo y se va a confundir. Está confundida. No, no está confundida, pero no quiero que se confunda. Es mi empleada, Alfredo, y tiene su vida con su novio. Y yo tengo mi vida con Constanza. ¿Con Constanza? Sí, con Constanza. ¿En qué precio están los terrenos? Arco velero cargado de sueños, cruzó la bahía, me dejó tu cintura car... Buen día. Ay, no, lo que pasa es que me gustan las pantojas, buen día. Ah. ¿Quiere tomar un café? Ya me trajo Kimberly. ¿Ah, no quiere que le prepare un jugo o le exprime un par de toronjas y se tome algo más natural? ¿Toronjas? Ay, Martín, toronja. De la familia de los naranjas, su toronja, bergamota, mandarina. ¿Lo exprimí? Sí. Bueno, bueno, bueno. Lo preparo y le digo a la Kimberly que se lo lleve. ¿Y por qué no me lo traes vos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Lo que pasa es que estoy trabajando. No sabe el amor que hay ahí abajo. ¿Por tu casa todo bien? Martín, no seamos cardón. ¿Te quedamos anoche usted y yo? Sí, ya sé. Que las cosas personales no las hablamos en el trabajo. Eso, 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 eso. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Como me molesta que estoy siempre hablando cuando llego. Bien vos, mi amor. Chiquita, traeme un té verde. ¿Vos querés algo, Mike? Ah, sí. Un café irlandés y una morocha como vos. ¿Cómo estáis, mi grato rojo? Bueno. Yo no puedo creerlo. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Gordo, ¿no sabés qué divino que me está quedando el local? Vení que te cuente. Hice unos armadones de llanto. Que ya me los ha entregado. Escuchame una cosa. ¿Sabés qué? Que tengo que ir urgente al banco. Ahora, después nos vemos. Tenemos un problema. ¿Te querés gustar? Quieren que los acompañen. Son manoteros como ellos son. Gracias. ¿Te fijaste bien? ¡Qué terrible! ¡No la has metido en el... ¿Dónde? En el escote. ¿Qué sé yo? Por ahí se te perdió. No sé. No la tengo. Mirá. A ver. A ver. Se ensucian las mujeres llenar de tapón los inodores. ¡Hasta ahí, mono! ¿Qué pasó? Pasó que estos señores te van a revisar la cartera. ¿Eh? ¿Por qué? ¡Ladry! ¡Ságanlo! ¡Ságanlo! ¡No lo mato! ¡No te recuerdo! ¡¿Pero qué pasó? ¡Ladry! ¿Qué está pasando? ¡No me quieren revisar de cositas personales! Martín, me desapareció la billetera. ¿Qué esperanza que tiene que ver? ¿Usted está esperando que se la afane yo? Vaya, muchachos. Es lugar de trabajo. Perdón. Martín, Martín. Me parece que el agente de seguridad tendría que poder... A mí no me parece. Vaya a su lugar de trabajo. No, Martín. Tienes razón. Que me revise la cartera. No te voy a dar a ocultar. ¿Sabes? Que me la revises. Que me la revises. Es una locura, por favor. Esa es mi billetera, Martín. ¿Qué excusa va a cimentar ahora, ladrona?